Seguimos hablando de fútbol y nos metemos en el campeonato clausura, el inicio del torneo clausura que iba a tener un adelantado. El que se jugaba en el estadio Casto Martín en la guarda en horario ya diríamos de tardecita, a las 6 y cuarto comenzaba ese partido. Jugaba central frente a Tito Borjas. Bueno, la sorpresa la dio el equipo del Oscar Tiga con un planteamiento bastante inteligente, aprovechó un central bastante distraído que no jugó bien. Y bueno, tuvo su chance, la aprovechó y la mandó a guardar y se quedó con los 3 puntos, 3 puntos no, 3 puntazos para el conjunto de Tito Borjas. Aquí vemos el compacto de este encuentro. Cabinel, autos y motos, representante para San José de motos en motos. Venta de autos usados en excelente estado. Wolfagen Gol, año 98. Nafta, motor 1000. Chrysler León, full, año 99. Renault Megane, 2004, diesel, full, motor 1900. Peugeot, 106, Nafta, año 95. Estas son últimas unidades prontas para vos. En Cabinel, autos y motos, propuestos en general. Pache de Ordóñez, 578. Teléfono, 434-30-400. ¡Gracias! 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 El comienzo del partido en el Estadio Casto Martínez, el guarda del Estadio Centenario, ya estoy mareado, entre los equipos de Central y Tito Borja. Con la iniciativa el decano, partido de sábado por la tarde, linda hora para ver un partido de fútbol, estaba lindo el tiempo. Buena combinación, va por izquierda, Cabrera que intenta, y el cabezazo del Nacho Bordado que se pierde apenas desviado. Primero la muy buena intervención de Antony García, después el Nacho que intenta, y se lo perdió Central, fue muy clara esta, la primera del conjunto decano. Ahora es Tito Borja que tímidamente intenta, buena jugada de Ibarra, el centro y el cabezazo de Jonathan Guerra que se va perdiendo afuera. Intentaba Gabriel Llanes, el Quique Mignone que la peleaba en la mitad de la cancha, la gana, le queda para Reyes, gran figura de este jugador, y por arriba que se la quiso copiar a Mauricio Calero, bien el arquero, bien el arquero, cada vez más firme en el arco de Central, bien lo que quiso hacer Reyes que fue buena figura en el debut con la camiseta de Tito Borjas. Tiro de esquina, el Bosque Artigas que va, y el cabezazo de Ibarra que se va afuera, anticipó bien a Rebollo. Otra vez Tito Borjas que se animaba, Central que intentaba, la pelota que la termina ganando Gabriel Llanes, el pase para Reyes, otra vez Reyes, para un lado, para el otro, por un momento se hizo incontrolable y la falta. El tiro libre de Franco, son muy cerca del palo derecho de Calero. Ahora el Central, el que va a traer pares por izquierda es Moreira, el centro, Antonio García con los puños, despeja. Centro de Hernández, cabezazo al medio, qué increíble, termina haciendo la volea ahí del Oso Rodríguez, termina dando en el poste y se lo pierde Central. Hernán Delgado con el centro, el cabezazo, y el Maxi que se lo pierde. Lindo primer tiempo, otra pelota larga, Franco que se va a entretener y el que va a ganarle la posición es, y la pelota es Pablo Cabrera. Se viene Cabrera, el toque al medio, no llega nadie, el disparo, terminó siendo una pelota muy débil a las manos de Antonio García. Viene el pelotazo, y el pitazo del final del primer tiempo. Cabinel, Autos y Motos, representante para San José de Motos Monty, venta de autos usados en excelente estado. Wolfagen Gold, año 98, Nafta, motor 1000, Chrysler León, Full, año 99, Renault Megane, 2004, diesel, Full, motor 1900, Toyota, 106, Nafta, año 95. Estas son últimas unidades prontas para vos, en Cabinel, Autos y Motos, propuestos en general, Pache de Ordóñez, 578, teléfono, 434-30400. Pitazo, y el comienzo del segundo tiempo. Había tenido claras, dos centrales y una tito Borja, clara, clara, ¿no? Que podíamos decir, de gol. Es central que toma la iniciativa Moreira con el centro, la pifia, sale Anthony García, y ahí, la falta que se la cobran a Pablo Cabrera, que se queda parado, interpreta que le hace obstrucción, el árbitro, y por eso sanciona la falta. Buena combinación entre Pablo Cabrera y el Nacho, la abren para el chumbo, el remate de Hernández, y la buena intervención del arquero Anthony García, que empezaba a transformarse en una figura. Pietro ya estaba en cancha, intentaba con ese centro y Cabrera que no le da. Pero vean el remate de Hernández, y la muy buena atajada de Anthony García, gran figura en el partido. Otra vez Hernández, el más vivo y el más participativo de central. Viene el remate de Delgado, que se va alto desviado. Seguía atacando central, que parecía que en cualquier momento anotaba. Se viene ahí el decano, la falta, el tiro libre de Hernández, y pasa cerca del ángulo izquierdo. Otra vez. Ahora es Tito Borja, es el disparo que se va muy por encima del travesaño. El Nacho que intenta, desbordando por izquierda, se hace peligrosísimo. Va el Nacho, el centro, y al córner Ibarra. Pidieron mano, la tiene contra el cuerpo, no es penal, claramente. El tiro libre de Hernández, cerrado, y Anthony García con los puños, nuevamente una buena intervención. Le queda para el Nacho, y ahí hay una pierna arriba, bastante dura, del jugador de Tito Borjas, sobre el Nacho Guardado, cuando se preparaba para el remate. Ahí se llevó toda la pierna de su rival, pero, siga, siga. Otro centro, cerrado, otra vez, Anthony García con los puños. Queda ahí nomás, el remate, llovida, y la pelota que se va afuera. Central que no lograba concretar, y la cosa se ponía difícil, y ahora el cabezazo de rebollo, se va afuera. Y Tito Borja que resistía, no podía sacar ninguna contra. El Oso Rodríguez pone en carrera, al Colagandini, por arriba, por arriba. No le embocaba el arco central. Ahora es el turno de Tito Borja, Reyes, la falta sobre el delantero, el tiro libre, y ahí la saca del ángulo. Tuvo cerca Tito Borjas, con ese muy buen tiro libre, que venía en caída, y la sacó Mauricio Calero, gran golero, ante el tiro libre de Cristian Díaz. Y acá, gol. Sí, señor. Gol de Tito Borjas. Gabriel Llanes, que anticipa que gana, y que llega en el corazón del área chica, para anotar el gol del partido. Le dijimos, central atacaba, no convertía, y una chance que aprovecha Tito Borjas, lo descuidan a Llanes, anticipa, y la manda a guardar. Gol del equipo de Tito Borjas, que ponía el 1 a 0, y el nerviosismo para un central, que parecía que era más, pero no lo concretaba en la red. Y Tito Borjas, que se sabía que era menos, hizo su trabajo, y aprovechó el momento oportuno, para batir el arco de Calero. Tito Borjas arriba, 1 a 0, y el festejo de Gabriel Llanes. Seguimos viendo imágenes, de lo que fue, este festejo, por parte del delantero de Tito Borjas. El centro, le queda para el oso, el remate de Prieto, se va afuera. La oportunidad la tuvo, el hombre, ex Esparta. Y ahora Reyes, va para un lado, lo marca, el jugador desentra, para un lado, para el otro, lo hamaca, a otro para el medio, mano, penal, la mano, y es penal, la mano fue de Berrospe, vean la mano de Berrospe, y para mí la tiene contra el cuerpo, yo no sé si es mano o no. El remate de Franco, y Calero que la manda al córner. Bien el arquero, buen momento de Mauricio Calero, que sigue cada vez en mejor nivel. Es central que ataca, la falta de atrás del Quique Mignone, es falta para Amarilla. Es falta para Amarilla, pero el árbitro, determina roja directa. Tiro libre para central, el centro, el cabezazo, y otra vez, Anthony García, notable, notable Anthony García, que está en un momento bárbaro. El remate otra vez, y la pelota que se va desviada, pero Anthony García, vean el centro, el que va a ganar, por arriba, es Prieto, y Anthony García con los pies, la termina sacando. Era un gol cantado, y era el empate de central, pero Anthony García que lo evita. Otra vez el decano, el centro al segundo palo, le va a quedar para Prieto, el remate, lo trancan bien, y ahora le queda para el que le pega mejor, el chumbo, al segundo palo, es un golazo, señor, está Anthony García, notable atajada, fenomenal intervención del arquero, es uno de los, de las atajadas que más se festeja, casi gol, con esa mano cambiada, y la manda al córner, el arquero, hoy al servicio de Tito Borja, Anthony García. Central que no podía, y Tito Borja que se defendía, intenta más el decano, la pelota que viene para Hernández, el centro de Hernández, y el cabezazo de Rebollo, queda otra vez en las manos, de el arquero, Anthony García, más de central, ahora Rebollo, la calza muy de abajo, y la pelota termina yéndose afuera, el centro de Hernández, va Anthony García, los puños, el cabezazo de Moreira, le queda el remate, y el palo se lo niega a Enzo Bravo, sigue el peligro, otro centro más, otro despeje de la defensa de Tito Borja, que se debatía, vean el remate, Enzo Bravo, reventó el palo, y no entró esa pelota, seguía insistiendo central, pero no podía llegar al gol, otra vez Bravo, que va cerca, Anthony García, que la despeja, la pelota, que se desespera, el banco de Tito Borja, pidiendo ya, que terminara el partido, porque era, demasiada resistencia, y central en cualquier momento, podía llegar al gol, ahí hasta Calero va, la pelota queda aprieto, y eso, la vemos nuevamente, y es mano, es penal, tranca la pelota con la mano, es muy clara, no la vio Manrique, desestima, y central se quedó con las manos vacías, pitazo final, y el que terminó petejando, fue Tito Borja. ¡Gracias!